Necesitan personas como yo para apuntar con sus malditos dedos Y decir ese es el mal ¿Y ustedes qué son? ¿Buenos? ¿Qué va? Siempre digo la verdad Aun cuando miento Padre nuestro que estás en los cielos Quiero fama, mansión y dinero Santificado sea tu nombre Quiero un stripper que venga de Londres Todo lo que yo hice, yo lo hice sin ayuda Poeta de la calle, llámame Pablo Neruda En mi WhatsApp tengo a tu novia desnuda Yo soy de Shanghái, pero yo no creo en Buda Mi perfume es cannabis for men El que está mal no puede estar bien Los hociadores que me digan amén Los real trappers que me digan amén Vengo de la tierra del Cholo Durán Pero con la cara de Jackie Chan Prendo un feeling escuchando a Din Yaman Yo no estoy robando pa' llevar el pan Música de sexo, música de droga Pero le escucha a tu hijo grado con la toga Y ni habla de tu bella sobrina Ya berrea y huele cocaína Escuchando su mierda doy que lloro Yo canto mierda pero mierda de oro Yo estoy muy hot y ustedes están fríos Todo tu álbum no compite con un coro mío El brother fuma calilla y siempre se guilla Y guarda la pistola en cajes de zapatillas Con mi nombre quiere coquetear chiquilla Si solo convenciona me es una fucking taquilla Como dicen eso DP Ahora solo vende cuchas, no vende regular Y su celular no para de sonar Ahora solo compra pura ropa original Frenes se volvieron ricos vendiendo pericos Yo sigo rapeando los guantes no los guindos Convertir a otro chucha de su madre rico Tú estás loco, soy mi propio jefe Fue el 8 a 5 En la tierra donde soñar es pecado Donde te marginan solo porque estás tatuado La única vez que quise ser abogado Fue para sacar a mis frenes encerrados Ripper pa' los chata, pa' los yeyesito skater Yo quiero una culona como la que sale en Brazer Dios bendiga a los haters Viva Panama, for Panama Papers Que si tengo o no tengo Yo me estoy riendo Con puta me entretengo Y solo me mantengo No, como tú que te la pasa Mintiendo a tus padres Pidiendo pa' comprar un Nintendo Tú me estás odiendo ¿Qué te sucediendo? Aló, no te estoy entendiendo Verteo del trap pa' que me vaya conociendo Mi perfume es cannabis for men El que está mal no puede estar bien Los hociadores que me digan amén Los ripshop el que me digan amén Padre nuestro que estás en los cielos Déjame subir y va a darle un beso a mi abuelo Santificado sea tu nombre Genesis palpicio, el nombre de los brothers Esto es pa' todos los hociadores Sumadores prendan sus blones Pa' los pobres que no quieren seguir pobres 507 donde se bate el fucking cobre Este va a todos los hociadores Sumadores prendan sus blones Pa' los pobres que no quieren seguir pobres 507 donde se bate el fucking cobre Mis frenes venden onza Mis frenes venden libra Y tú, vendiendo marihuana en sobre Yo vengo mis canciones Spotify los subo Y tú, vendiendo cocaína en tubo Yeah Yeah Fucking China en el área Si bueno en la nave especial Pero eso ya tú lo sabías Joven y salvaje por vida, bebé Esa es prenda, Chechelia Y tú, vendiendo marihuana en la nave Y tú, vendiendo marihuana en la nave